Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles una nueva lección que está relacionada con cómo ordenamos nuestro espacio al momento de la alimentación, cuando vayamos a comer, desayunar, almorzar o una colación. Debemos ordenar todos nuestros objetos para tenerlos ya listos y preparados para utilizarlos al momento de alimentarnos, pero para eso vamos a realizar algunos ejemplos para que ustedes después puedan replicarlo en el hogar, pero para eso necesitaremos nuestros elementos básicos al momento de alimentarnos y que aquí vamos a pedírselos a nuestros padres que estén en casa. Necesitaremos nuestros utensilios, tenedor, cuchara, cuchillo, cuchara de té, etc. También necesitaremos un plato, un pocillo y finalmente un vaso. Pero para terminar también necesitaremos nuestro individual, individual que ojalá sea de género. Si no, pues utilicen el que tengan en el hogar. Y por último, para que iniciemos esta presentación, necesitamos nuestra bandeja o canasto. ¿Por qué? Recordemos, necesitamos que nuestros niños tengan una estructura y límites para mantener sus objetos ordenados. Y así nos facilita el guardado. Entonces, en esta bandeja colocaremos todos nuestros materiales u objetos que necesitamos para la lección de hoy. Veamos entonces cómo debemos ordenar nuestro espacio, nuestros objetos, para el momento de la alimentación. Muy buen trabajo, niños y niñas. Ahora les toca a ustedes, en base a lo que hemos visto, poder ordenar su propio espacio. Los invito a que puedan buscar estos materiales y hacer esta misma lección en casa. Pueden apoyarse junto con los adultos que estén en el hogar. No se olviden de subir sus fotografías, videos o comentarios del trabajo que han realizado. Nos vemos así en una próxima lección. Que estén muy bien. ¡Chao!